Mira, yo de movida no recomiendo la Focusrite, están lindas de estética, encima a mí que me gusta el color rojo, lo pueden ver por las paredes, los paneles y cosas por el estilo, me caen re simpáticas de estética, pero los conversores son de mala calidad, los preamplificadores son de mala calidad, tienen latencia, la entrada de instrumento no es de buena calidad, es decir, es una interfaz barata, no de buena calidad, súper no recomendable. Si querés ir a algo mejor, me parece que sin gastar una fortuna, la mejor opción son las Audient, tenés la ID.4, ID.14, ahora tenés los modelos MK2, que tienen todavía mayor rango dinámico, mejor nivel de conversión, mejor nivel de preamplificación, tienen unas salidas de auriculares infinitamente superiores a las de Focusrite, me parece que hoy en día, por la diferencia de plata, que no es mucha, es un error comprar Focusrite, es mucho mejor comprar Audient. Hay muy poca diferencia de plata, pero hay mucha diferencia de audio, no es que lo diga yo, es algo que recomiendo todo el tiempo, y infinidad de clientes me terminan agradeciendo cuando hacen la prueba, porque por ahí no confían mucho, entonces, o por ahí, viste, tienen la plata, se compran la Audient y después dicen, bueno, después me quedo con la Focusrite como una interfaz alternativa de backup, o cuando me acostumbro a usar la Audient, vendo la Focusrite y listo. Y muchos me dicen, no, buenísimo, gracias por la recomendación, terrible como anda la Audient, es un espectáculo, y ahora la Focusrite la quiero tirar a la basura directamente. Y es así, es así, la impresión cuando haces la comparación, cuando tenés las dos interfaces y comparás uno contra la otra, la diferencia a favor de Audient en todo aspecto, no es que en esto solo es mejor, en todo aspecto es mejor, es monstruosa la diferencia, entonces realmente te da ganas de tirar la Focusrite a la basura. Con esto, ¿a qué voy? Que si te interesa dar un paso para arriba, mejorar esa interfaz, bueno, probablemente Audient sea una buena opción sin tener que invertir mucho dinero. Como opciones mejores a Audient vas a tener un montón, pero por ahí tenés que gastar mucha plata. Y algunos me dicen, sí, está la Universal Audio, por ejemplo, la Solo y cosas por el estilo, o la Apollo Twin y bla bla bla, y no, ¿sabés que no? Tienen mucha marca, tienen mucha plata en desarrollo de plugins, lo cual te lo cobran, pero después en materia de preamplificadores y de conversores, no son mejores que las Audient, y estás pagando mucho más que las Audient. Así que hay que tener cuidado, a veces lo que cueste una interfaz no es directamente representativo de su nivel en calidad, ¿sí? Como este ejemplo que te doy, esos modelos de Universal Audio son peores que una ID14 MK2 de Audient, por decirte algo. Así que hay que tener mucho cuidado, ahora ya si te vas a una interfaz que cueste, no sé, 2.000 dólares, 3.000 dólares o más, que hay un montón, bueno, claramente vas a tener una diferencia a favor de esas interfaces, pero bueno, ahí ya no hay nada que hacer, es tanta la diferencia de precio, y muchas de estas interfaces, te digo, no tienen esos precios porque tengan plugins, sino porque son interfaces pensadas para mastering y para tareas más específicas que requieren de un nivel de conversión, de otro mundo, básicamente. Así que nada, espero con eso haber respondido más o menos tu pregunta, Gerson.